¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el test de velocidad y multitareas con el iPhone 7 Plus. Arranquemos. La versión de sistema que vamos a utilizar para este test es iOS 10.2.1. Vamos a proceder a cerrar todas las aplicaciones que teníamos previamente abiertas y ahora vuelvo. Ahora sí, como pueden ver, tengo cero aplicaciones abiertas. Este test se me va a complicar un poco por el tema de que el chipset A10 es rapidísimo, así que comencemos con Chrome. Comenzamos con Chrome. De Chrome nos vamos a la cámara. De la cámara tomamos una foto. De la cámara nos vamos a fotos. De fotos nos vamos a mensajería. De mensajería nos vamos para Pitch by Blitz, un juego. Esperamos que termine de cargar. Rápido nos vamos al Smash Hit. Smash Hit, ¿qué pasa ahí? Terminada de cargar esas esferitas que están ahí. Vamos rápido, perfecto. Nos vamos a YouTube. De YouTube nos vamos para el reloj que terminó de cargar. Increíble. Vamos a Phone, o sea, teléfono. De teléfono nos vamos para Settings o Ajustes. Y de acá nos vamos para Chrome. ¿De tu memoria? Sí, por supuesto. Cámara también. Tomamos la foto. Nos vamos para... De foto nos vamos para mensajería. De mensajería nos vamos para Bitch by Blitz. ¿Se mantuvo en memoria? Sí, por supuesto. Smash Hit también. YouTube también. Después reloj también. Por supuesto. Teléfono también. Y finalmente Settings. El resultado seguramente fue súper rápido. El tema es que hay un problema principal que hizo que yo tuviese que grabar 24 veces. Sí, 24 veces. Este maldito y endemoniado test de velocidad de multitareas. Porque cuando paso de una aplicación a otra rápidamente, fíjense que cuando hago el toque rápido, no siempre me lo toma. Entonces tuve que grabar 500 veces. Y sí, habrán visto un muy pequeño corte cuando creo que pasó por el reloj. O mensajería, si no me equivoco. O fotos, no sé. Y es por eso. Ya lo grabé 500 veces. Un tema de iOS, no del teléfono. Pero bueno, es así. Ahora ha sido una fracción de segundo como mucho. Así que este fue el test de velocidad y multitarea. Sí, ya sé. La multitarea del iPhone 7 y 7 Plus de iOS no es real. Hasta cierto punto, es verdad. Pero bueno, esto es el resultado. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Sabés por qué no vino Nicolás? Está mal. No te suscribiste. Si Nico está mal, estamos todos mal. Qué lástima. La re concha de tu madre iPhone de mía.